Buenas noches Rodolfo, Francisco Páez fue un sentimiento de opuro. Consultarte con respeto que coincido con tu análisis, pero sobre todo todo el partido fue ambos con un ida y vuelta, independiente y manejando muy bien la pelota, prácticamente casi sin necesidad de hacer un equipo recién ascendido, disputarle la posesión a un equipo como Argentino Juro, que es su gran fortaleza, es importante. Sí, también lo hicimos con Rosario Central y tuvimos la desgracia que Fatura Barán fue una figura en la cancha. Siempre lo dijimos que es muy difícil un arranque en un torneo nuevo, de máximo nivel, con 22 jugadores nuevos y con salir mantido en 25 días. Entonces eso nos da una luz de esperanza que deberíamos traer mucho más, sí, pero lo más importante es que ya han conseguido algunos. Hoy a pesar de perder, seguimos en una posición en la cual hay 11 equipos de bajo armamento en la tabla general. Y eso habla de que en un torneo tan difícil a una categoría tan complicada. Hemos perdido con los rivales que quizás han peleado torneos en la base de este equipo, han jugado instancias finales de combal y captadores. Con Milito, él con un gran entrenador, a quien quiere, respeto mucho y es un gran amigo como Pablo E. Y no ha ganado por detalles, con una pelota parada, una distracción, una salida en el final del primer tiempo. La verdad que lo más importante lo digo en todas las conferencias, hay futuro y hay que tener un poquito más de paciencia porque sabíamos que detrás iba a ser muy difícil. La verdad.